Música Símbolos La cuaresma es desierto Es sequedad, soledad, ayuno Austeridad, rigor, esfuerzo, penitencia Peligro, tentación La cuaresma es perdón Las historias bíblicas de Jonás y de Nínive Y la parábola del hijo pródigo son ejemplos de ello La cuaresma es encuentro Es abrazo de reconciliación Como en la parábola del hijo pródigo O en la conversión de saqueo O en el diálogo de Jesucristo con la mujer adultera La cuaresma es luz Como se pone en evidencia, por ejemplo, en el Evangelio del Ciego de Nacimiento Es el tránsito de las tinieblas a la luz Jesucristo es la luz del mundo La cuaresma es salud Símbolo manifestado en textos como la curación del paralítico O la sanación del hijo del centurión La cuaresma es agua Es el tránsito de la sed De nuestra insatisfacción Al agua viva El agua de Moisés Al pueblo de Israel en el desierto O el de Jesús A la mujer samaritana La cuaresma es superación victoriosa De las pruebas y dificultades Liberación y triunfo Algunas figuras bíblicas que sufren graves peligros Y vencen en la prueba Son José, hijo de Jacob La casta Susana Esther El profeta Jeremías Y sobre todo Jesús Tentado y transfigurado La cuaresma es cruz Signo y presencia permanente Durante toda la cuaresma Prefigurada en el Antiguo Testamento Y patentizada con el ejemplo de Jesucristo Y como su llamada a cargar con ella Como condición para el seguimiento La cuaresma es transfiguración Es la luz definitiva del camino cuaresmal Preanunciada y pregustada En la escena de la transfiguración de Jesús Por la cruz a la luz La cuaresma es el esfuerzo Por retirar el fermento viejo E incorporar la levadura nueva De la Pascua resucitada Y resucitadora Ahora y siempre Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscribite ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.